Bueno, llegar a un millón y medio de santafesinos y santafesinos, sin duda que es un número más que importante. En primer lugar, el agradecimiento a todos y a cada uno de los integrantes de los vacunatorios en toda la provincia. A todo el personal que allí está desplegando no solamente la tarea de vacunación, sino a todos los que ayudan a ordenar la llegada a los centros, los cuidados, las recomendaciones. Agradecerles a ellos lo que la gente nos agradece a nosotros por el trato, por el cariño, por cómo está llevándose adelante la vacunación, el programa de vacunación más grande de la Argentina y más grande de la provincia de Santa Fe, y con muy buen ritmo en todo el último tiempo. Nosotros les decíamos que nuestra tarea era cuando llegaban las vacunas a la Argentina estar organizados para poder colocarlas en el menor tiempo posible. Y eso va permitiendo que hayamos ido ampliando y expandiendo en cada uno de los centros la cantidad de turnos dados, la cantidad de vacunación que se va haciendo. Eso es lo que queremos seguir incrementando el ritmo y acelerando el proceso de vacunación. Se aceleró también mucho la confianza de la gente. La provincia está muy cerca de llegar a dos millones de personas inscriptas. Y eso habla a las claras de la confianza de la gente en registrarse para hacer llamada, para hacer turnada. La perspectiva de llegadas de vacunas en lo que resta de julio y agosto es alentadora, por lo cual este ritmo de vacunación es el que queremos sostener, tanto para las primeras dosis como para las segundas dosis. Y fundamentalmente el saber que en la disposición de la gente, en los cuidados, en seguir utilizando el barbijo, en la mayor cantidad de población vacunada, es donde tenemos las posibilidades ciertas de enfrentar de mejor manera cualquier instancia de futuras cepas o de retomar un ritmo de actividad creciente. Es lo que deseamos. Por eso el ritmo de vacunación no se ha detenido, ha incorporado los fines de semana y vamos a tratar de seguir expandiendo en distintos lugares y por qué no también en algunos ámbitos adicionales en distintos lugares de la provincia para poder ampliar la capacidad y que el plazo entre que llega una vacuna a la provincia y se coloca sea el menor posible. Este es el desafío que Sonia y todo el equipo del Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, están con ese compromiso para desplegar plenamente la logística en todo el territorio provincial.